Bus de transporte público se prendió en llamas, en donde en plena avenida Elmer Fossett, a la altura del cruce con la avenida Jorge Chávez, sello a poquísimas cuadras del aeropuerto Jorge Chávez en el Callao. El hecho ocurrió al mediodía. El fuego consumió la unidad por cerca de dos horas, hasta que finalmente los bomberos pudieron controlar esta emergencia. Ardua labor del cuerpo de bomberos para atender esta emergencia.